Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del canal de Garden of Banban 6. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo final vimos el final de Garden of Banban 5, donde el bufón consiguió hacer reír a la princesa y con ello se desató el monstruo, un supermonstruo que tenían cerrado en su tripa la canguro, ¿no? La reina. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa el capítulo 6. No he querido ver nada sobre lo que se viene para no espoilearme, así que todo lo que va a ocurrir en este capítulo 6 va a ser nuevo para mí y espero que nuevo también para muchos de vosotros. Así que chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo porque cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido irán saliendo los siguientes vídeos de esta serie al canal. Dicho esto, vamos a nuevo juego. De hecho ya aquí de entrada no vemos a ningún monstruo nuevo, ¿no? De momento. De momento no, ya veremos. Ya veremos. A ver, ¿dónde estamos? Una camilla. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para avanzar el tiempo. La cara del bufón. Proteger a la princesa. Bueno, a la princesa, no, más bien a la reina, ¿no? Proteger a la reina. Proteger. Tengo que elegir... Ah, no, no puedo elegir, vale, yo aquí no tengo que hacer nada. Simplemente avanzar. Ojo. Ojo. Vale, de momento. ¡Bueno! ¡Aquí está el sheriff, amigo! Pensar en lo que podría estar pasando en el piso de arriba me aterroriza. Imagínate a cientos de animales enfurecidos escapando por fin con una única cosa capaz de darles paz. Y es atraparte a ti y a tus amigos, sus captores. No voy a suavizar esto. Estamos en un gran problema, compañero. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, a menos que quieras ser tragado entero con dientes afilados haciéndote más fácil de digerir. No, no quiero ser devorado, ¿eh? Ayúdame, sheriff. No quiero ser devorado. Vale, me están enseñando a correr. ¡Oh! ¿Qué hace aquí? Vale, me están enseñando todo tipo de controles que ya sabemos utilizar, pero me los están recordando. ¿Tengo que pulsar el botoncito o no? A ver, mi dron. Mira, ahí viene. Pero se queda pillado, ¿no? Espérate, voy a mandarlo primero aquí. ¡Vamos, droncito! Ahí está. Y ahora... Al botón. Buen trabajo. ¡Listo, sheriff! Ya podemos avanzar. No tengo la tarjeta. ¿Estará por aquí? A ver, tengo cositas, ¿eh? Tarjeta... Y una taza. Alguien ha estado tomando algo por aquí. Listo. ¿Cómo? ¿Y esa risa? Ese es nuestro boleto para salir de aquí, compañero. ¿Avanzamos y ya está? El sheriff no se mueve. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Tenemos que escapar de aquí como sea. Sígueme. Conozco un lugar donde podemos escondernos. No es la más bonita, pero al menos debería estar desocupada. Te sigo, sheriff. Yo te sigo. No veo nada, ¿eh? No veo absolutamente nada. A saber si hay monstruos por ahí. ¿Esos son ojos? Ah, no. ¿O qué? Vamos, no podemos quedarnos en la oscuridad. Vamos a ti, a salud. Estoy corriendo como... Si no hubiese un mañana, ¿eh? Creo que estoy corriendo. La verdad es que no lo sé. ¡Guau! ¿Qué es esto? Deberíamos estar a salvo por ahora. Madre mía, de milagro no me han matado, ¿no? ¿Qué es todo esto, tío? Tiene que haber muchos monstruos ahí. El sheriff está aquí. Hombre, no extraño este lugar. Aquí es donde me refugía después de ser abandonado. Aquí por los de tu clase. Aquí he pasado muchas noches frías y solitarias. Noches que quisiera olvidar. Me encontraron la reina. Y un par más, y fui lo bastante torpe como para permitirme. creer que las cosas podrían mejorar. Pero aquí estoy, de vuelta al principio. Como te dije antes, tenemos que conseguir el centro de la reina lo antes posible. Es lo único que puede permitirnos volver a detener a los traviesos y sellar la puerta tras ellos. Lo teníamos guardado en esta habitación, lejos de cualquiera que pudiera acceder a él, con la esperanza de que no lo encontrase nadie. Pero aquí estamos. La puerta se abre activando cuatro interruptores repartidos por los distintos sectores. Los traviesos desprecian la luz. Deberías estar a salvo de ellos siempre que permanezcas en espacios luminosos. Lo primero que debemos hacer es encontrar una forma de llegar a salvo a los otros sectores. Echemos un vistazo. Vale, así que nuestro enemigo principal parece que por ahora son los traviesos, ¿no? Que me pueden atacar siempre y cuando haya oscuridad. Si hay luz, los traviesos no pueden atacarme. Así que luz igual a seguridad. Si estoy en la oscuridad, más me vale correr porque van a venir a atacarme y a comerme y a devorarme y a todo, ¿no? Así que no puedo quedarme en la oscuridad, chicos. O estaré muerto. De hecho, seguramente que si avanzo hasta allí, muera. Por cierto, vamos a ver si aquí vemos algún monstruo nuevo. No, y tampoco están los traviesos, ¿no? No, tampoco están los traviesos. Pero tengo un gorrito para nuestro dron. A ver si se lo puedo colocar. A ver. A ver, a mi dron sombrero. ¿Cuál es el que he conseguido? ¿El de Cowboy? No era de Cowboy, ¿no? O sí, a ver. Droncito, ¿dónde estás? Baja de ahí. Que te veamos el sombrero. No puedo verselo, tío. Está muy alto. A ver si hago que avance ahí. Creo que se está chocando contra el árbol, tío. Ahora. Vale, mira. Este no es el que acabo de conseguir. Entonces, el que he conseguido es el que se llama sombrero, sin más. A ver. Solo tengo cuatro. Sombrero, ¿va a ser este? Creo que va a ser este. A ver, echemos un vistazo. Sí, es este. Míralo. Nuevo sombrerito. Para nuestro dron. Eh, pero no es rojo. Es verdad, tío. Es un dron verde. Es un dron impostor. Nuestro dron siempre tiene que ser rojo. Así que vamos a devolverle el color. Tengo que ponerlo aquí. ¿Cómo era el rojo? Ahí está. ¿Se ha guardado? No, le tengo que dar a aplicar. Ahora sí. Ya está de vuelta mi dron. El dron rojito. Vale. Pues ahora sí, he visto que por aquí tengo que hacer un poquito de plataformeo, ¿no? Tengo que subir hasta ahí arriba. Que tú fíjate quién habrá construido eso ahí, tío. Una habitación secreta. A la que solo pueden acceder los que den un buen salto por aquí. Pero como te caigas, madre mía. Vamos con mucho cuidado. Ahí está. Eh, no sé si llego de una, ¿eh? Por aquí no puedo subir. Tengo que llegar. ¡Buah! Pues muy justo el salto, ¿eh? Muy justito el salto. Bien. A ver si lo puedo conseguir a la primera estaría... ¡Cuidado ahí arriba! ¡No me asustes, Serif! ¡Qué susto me ha pegado! Yo he concentrado aquí para no caerme. Lo hemos hecho. ¡Buah! La primera. Pero aquí hay oscuridad. No habrá un travieso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. Algo colgando sin más. ¿Y esto? No me puedo mover, ¿eh, chicos? No me puedo mover. ¡Es uno de los traviesos! ¿Estoy muerto? ¡Estoy muerto! ¡Era uno de los traviesos! No podía moverme, tío, para huir. ¡Estaba totalmente paralizado! No te creo, tío. O sea, si pillo la luz... ¡Viene el travieso a por mí! ¿Y qué hago? A lo mejor puedo utilizar... ¡Ey, ya no está! ¡Estás raro! ¿Cómo que estoy raro? ¿Qué me pasa? ¿Y esto? Son habitaciones. No tengo las llaves. Esta sí. A ver qué me dan. De nuevo esto. Tu juguete está ahora... ...equipado con una fuente de luz. Mi juguete se refiere al dron, ¿no? Es que el dron lo tengo abajo, ¿no? Sube. Y este libro que ha aparecido aquí no lo puedo pillar. Vale, creo que ya hemos conseguido una de las piezas. No me mato, ¿no? Vale, no me mato. Por altura, eso está bien. Y ahora se supone que mi dron... ¡Ojo! Mirad quién está ahí, bambalina. A ver... ¡Hola! Oye, compañero. ¿Por casualidad sabe algo de alguien que engaña a otros y los encarcela? Esta dama afirma que alguien la secuestró y encarceló durante algún tiempo, pero consiguió escapar. No pude verlos bien. Tengo la sensación de que el culpable es increíblemente inteligente y bueno en lo que hace. Y que es muy guapo. Yo no he dicho eso. Mi instinto nunca se equivoca y algo me dice que es muy guapo. A ver, ¿por qué era el sheriff, no realmente? Pero ha venido al lugar correcto, señorita. Debería estar a salvo aquí por ahora. Mis alumnos son mi responsabilidad. No puedo enseñar sin una lista de asistencia completa. El director se enfadaría mucho si lo hiciera. Deberíamos encontrar al culpable, pero antes asegurémonos de que estamos vivos para hacerlo. ¿Qué tal si vas al sector de introducción y buscas el primer interruptor? Haré que Stinger Flynn se ha transportado aquí. Señora Mason, parece que ha pasado por mucho y necesitamos estar todos concentrados. Creo que debería descansar por ahora. Ojalá salgamos vivos de esta. Vale, pues venga. Sigue los puestos de luz y utiliza tu juguete para un transporte seguro. ¿Y Bambalina se va a esta casa o se queda ahí? Creo que se queda ahí. Bambalina, tío. Tú fíjate que Bambalina le ha preguntado al sheriff que quién la encarceló. Y fue el sheriff realmente. ¿Os acordáis? Fue el mismísimo sheriff. Por suerte no me persigue Bambalina por escaparme de su clase. Así que está bien. ¿Y aquí qué tenemos que hacer, sheriff? ¿Qué hacemos, colega? Esto no está activo. Tengo que pulsar las cosas. Ah, vale. Se ha encendido uno de los botones, ¿no? O sea que necesito cuatro. Tengo que encontrar tres más en todo esto. Hola, hola, mi dron. Soy yo, atacado súper rápido. Mira, tiene ahí una fuente de luz conectada. Voy a necesitar los cuatro, ¿no? Aquí se choca con los árboles, tío, mi dron. Voy a intentar entrar en esta casa. ¿Puedo? No. Al menos por la puerta principal, no. Igual me tengo que colar desde alguna otra parte. O ir a visitar otro sector. Yo creo que tengo que ir a otro sector. ¿Verdad? Pero eso es adentrarme en la oscuridad, tío. Esto no tiene corriente. Aquí ya se queda hasta la música. Y me pone una flecha por aquí. ¡Me la juego a ir para allá! Me la juego. ¡Ponte a salvo! Voy a ver qué hay allí. ¡No! No puedo ir en la oscuridad. Y están los traviesos. Pues ya hemos comprobado que no puedo caminar en la oscuridad. O los traviesos vienen y me matan. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Porque esta puerta no la puedo atravesar hasta que tenga las otras tres fuentes, ¿no? Voy a intentar a ver si mi dron puede venir. Porque a lo mejor tengo que pulsar el botón, no lo sé. Pero no quiero que se choque con los árboles. ¿Dónde está mi dron? Vale, ahí está el dron. A ver si puedo pulsar esto. No hace nada. Vale, pues simplemente necesitamos encontrar las fuentes de luz. Para irme a otro sector, yo no sé si simplemente tengo que retroceder o a lo mejor hablar con Bambalina. Bambalina no me dice nada. Y por aquí en el suelo no hay nada escondido, ¿no? No. Vale, ya hemos visto que el juego me avisa cuando hay peligro. Así que voy a simplemente caminar por aquí, que es por donde hemos venido con el sheriff. A ver si es que tengo que ir para atrás. Alguna otra parte de atrás, ¿no? Algún otro sector o algo que tenga que ir por aquí. Pero me parece raro, tío. ¡Ah, claro! Tengo una fuente de luz, así que a lo mejor tengo que ir con el dron. Sí que tengo que seguir las flechas. Tengo que ir hasta allí, pero con mi dron. ¿Puede ser? A ver, ven aquí, droncito. Si yo mando mi dron, aquí por ejemplo. No, aquí no. Quiero mandarle más a lo lejos. Mira, voy dando luz. Voy dando luz. Y así no pueden atacarme. Pero tengo que ir moviéndome poco a poco, ¿no? Y si me choco aquí, enciendo... Enciéndola esta. Buah, estaría genial que le hubiese dado luz, ¿eh? Pero no. Lo único que puedo hacer es... Ponte a salvo. Ya estoy a salvo. Estoy con mi dron. Aquí no deberían de poder atacarme. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Yo no me separo de mi propia luz. Madre mía, esto es arriesgado. Ay, no puedo permanecer mucho tiempo en la oscuridad. Estoy muerto. ¿Qué queda, tío? ¡Au! Me da un golpe, tío. Que no veo. Voy mirando el suelo. Vale, creo que ya estoy llegando. Con que llegue ahí me vale, ¿no? Y aquí a lo mejor hay algún interruptor de algo. Vale, a ver si puedo llegar hasta allá arriba. Un poquito más. Ya lo tengo. Y ahora esto lo enciendo. Y damos luz, ¿no? Perfecto. He encendido esto. Poca luz hemos dado, también te digo. Solo eso, tío. Y una nota. ¡Guau! Querida mamá, no hablaremos a la cara como Miss Mason dijo. Y ahí vemos un dibujo de la fiesta. Claire. El que escribió esto. Y Miss Mason asustada. Y también está la medusa por ahí, ¿no? Y la cara, pues que es el monstruo gigante que vimos. Con la cara gigante, ¿no? En plan, ese monstruo enorme. Así que, bueno, ya iremos viendo más sobre esto. Me llevo la nota. Hemos dado luz a esta parte de aquí. Así que ahora estamos seguros de momento, ¿no? Aquí no pueden venir los monstruos. La cosa es, ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues nueva prueba. Nueva prueba. Vale, zona segura, tío. Esto me da tranquilidad, sinceramente. Aquí no pueden atacarme los traviesos. Ahora sí. Seguramente puedan atacarme otro tipo de monstruo. ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es, tío? ¿Una sala de espera? ¿Con una pantalla gigante? ¿Puedo personalizar mi dron? ¿Y tengo la tarjeta para abrir esta puerta? No. Efectivamente, no. De acuerdo. No puedo entrar por estas puertas. Algo tendré que encontrar aquí. Para empezar, la tarjeta. Y aquí parece que hay pistas. Estás aquí. En el sector de introducción. Y hay otros tres sectores más. ¿Y qué necesito? Flechas, pero no hacen nada. No las puedo pulsar. Una puerta que tengo que abrir. Algo esconderá. La encontré. La tarjeta. Vale, entonces ahora... Con esta tarjetita sí que podemos entrar por la puerta azul. Y las mesas. Todas tienen grabadora. Pero ninguna está activa. Todas están apagadas. Qué raro, ¿eh? Vamos a abrir esto. El bufón. ¿Ya se han ido? No te preocupes. Yo no voy a hacerte daño. Ya, claro. Ya he hecho bastante daño. Sé que no compensa lo que he hecho en intentar hundirte. Pero lo siento. De verdad que lo siento. No sé qué me pasó. Simplemente no pude contenerme. Conocía bien las consecuencias. Y aún así seguí adelante y dije esa estúpida broma. Y ahora la reina probablemente está muerta por mi culpa. No te culparía si no me perdonas. Pero te estaré muy agradecido si lo haces. Que sepas que haré todo lo que pueda para compensar lo que hice. ¿Se va a volver mi amigo, tío? En Garden of Van Van 6. Eso parece, ¿eh? Estás aquí por el interruptor de la habitación donde está el cetro, ¿verdad? Está aquí. Pero dentro de esa taquilla. No se me ocurre qué hacer. Así que el bufón es nuestro amigo ahora, tío. Después de matarme tantas veces en Garden of Van Van 5. Y fue quien liberó al monstruo que estaba dentro de la reina. Porque le hizo reír. ¡La has liado, amigo! ¡La has liado! Ahora, ¿qué hacemos, eh? Ahora, ¿qué hacemos? Vale, pues necesitamos conseguir resolver este puzzle. A ver, si pulso esto, ¿qué? ¿Ahí arriba? ¿Qué hay, unos cascos? ¿Unos cascos? ¿Me sirven de algo? Vale, hemos activado esto. Y ahora... Seguramente, míralo. Se han activado... Las grabadoras de las mesas. Y esto tiene que llevar un orden. Seguramente. Empieza aquí. Cuatro sillas. Bueno, vamos a probar, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Nada de momento. Vamos a ver. Voy a tener que descifrar un orden. Creo que tiene pinta, tío. De que tengo que hacerlo en un orden concreto. Efectivamente, es erróneo. No íbamos a aceptarlo de chiripa, ¿no? A la primera. Y ahora hay que ver... Dónde podemos encontrar pistas... Para saber el orden correcto. A ver, ¿qué vemos? Vemos sillas. Vale. Cuatro sillas. En todas las mesas hay cuatro sillas. Entonces, imagino que este es el color de la silla, ¿no? En plan, dos azul clarito y dos azul oscuro. Es decir, esta de aquí, justo. Claro, pero que de oscuro, no, porque esto es azul. O sea, sería esta. ¿Verdad? Sí, dos clarito y dos... Tal. Yo creo que sería esta. Este es el primero. Supongo. Y que tengo que ir bajando, pero no hay tantas mesas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. O hay seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, pues sí que hay seis. Sí que hay seis. Ah, es que creo que tengo que encender varias. Tengo que hacer esto varias veces, vale. Vamos a empezar por esta. Ahora tengo que encontrar silla de este color, azul... Vale, una azul. Una mesa con una silla azul. Esta va a ser. Dos oscuritas y una más clarita. ¡Pum! Nos toca ahora. Dos oscuritas, una azul así... Y tal. Sería... Esta, si no me equivoco. Vale. La cuarta mesa sería... Azul, dos celestes... Y una azul oscurita. Vale, pues dos sillas celestes... Tiene que ser esta. Porque ya no quedan mesas con dos... Bueno, sí quedan más mesas. Con dos celestes, pero es esta. Ahora nos toca. Una mesa con dos sillas azules. Puede ser esta. No, no es esta. Esta es la última. Entonces me queda la otra que no esté activa. Esta de aquí. No, no puede ser, eh. No puede ser. Esta no es. O sí. Así sí es. Vale. ¡Pum! Y la última. La de aquí. Lo tenemos. Vamos. Y hemos encendido la linterna... Bueno, la luz... Verde. La bombilla verde. Ahora tenemos que encender la bombilla azul. Y luego la bombilla roja. O sea, hay que hacer estas secuencias tres veces. Ahora es... Dos oscuritas. Silla celeste y azul. Pues buscamos dos oscuritas. Celeste y azul. Esta es la primera. ¡Pum! Y ahora vamos a... Dos azules, una celeste y una oscura. Dos azules, una celeste y una oscura. Azul, dos celestes. Dos celestes y dos azules. Esta. Dos celestes, una azul. Esta. Y ahora... Dos celestes... No. Dos oscuritas, una azul. Mesa con una azul. Esta puede ser. Esta es. ¿No? Sí. Vale. Y me queda solo una, creo. Me queda una mesa. Vale, pues esta. Vale, vamos. Vamos, chicos, ¿eh? Lo estamos haciendo increíble este puzzle. Y por último nos queda la... La bombilla roja. Que son... Dos azules, dos celestes. ¿Dónde está? Aquí. Le hemos pillado el truco rápido a esto, ¿eh? Ahora dos celestes, una azul. Esta. Vale, una azul, una celeste. Justo esta. Una azul. Una celeste. Y ahora que me fijo... Hay dos mesas igual. No, me he equivocado. Esta no va aquí, ¿eh? Esta no va aquí, ¿no? ¿O sí? Azul... Ah, pues sí, sí va aquí. Vale, ¿qué me queda ahora? Dos azules, ¿no? Dos azules. Y una celeste. Dos azules. Esta. Y por último... La mesa del... No, me quedan dos... No la hemos hecho bien esta, creo. No, no lo hemos hecho bien. Me he saltado un paso, creo. Espérate, ¿se está descifrando un mensaje o soy yo? Hay algo escrito ahí. Vale, tengo que fallar para que se reinicie. Lo hemos hecho mal. La primera es dos azules, dos celestes. ¿Qué es? Es... Es... Esta de aquí. Vale. Ahora, la segunda es dos celestes, una azul. Esta de aquí. Tercera. Una azul, una celeste. Una azul, una celeste. Y dos de estas. Cuarta. Una azul, una celeste. Es que veis, estas dos son iguales, tío. Una azul, una celeste y dos de las otras. Una azul, una celeste. Ahí está. Vale. Y ahora, dos azules. Una celeste. Lo tenemos. Y la última aquí. Lo hemos hecho. Tenemos todo. ¿Para qué son todas esas luces de colores? Pues imagino que para el mensaje, ¿no? No lo sabes, bufón. No me ayudas. A ver. Ojo. Ojo. Esto no contará como oscuridad, ¿no? El mensaje. Sea lo que sea que planes hacer con las luces tan tenues. ¡Hazlo rápido! ¡Los traviesos no tienen piedad! Es verdad, esto no cuenta como... Como zona segura, ¿eh? Me siento mucho más seguro con las luces encendidas. Claro, se siente más seguro, pero tengo que descifrar el mensaje, yo creo. ¿Puedo mover esto? Efectivamente. Puedo moverlo. Y lo llevo a la pantalla. Creo que lo tengo que llevar a la pantalla. ¿No? A ver. Vamos a mover las otras. ¿Veis tú dónde está alumbrando? Vale. ¿Cuál me falta por mover? Esta de abajo. ¡Listo! ¿Cómo? Tenemos que escondernos dentro. ¡Aquí ya voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Justo a tiempo! Tenemos que esperar a que el vídeo que se está reproduciendo termine. Yo quería verlo. No digas ni una palabra. ¿Aló? ¿Ya salió? ¡Ni se te ocurra abrir esta puerta! ¡Abre, dice! Me está engañando, ¿no? Para que le abra. Y venga a matarme. ¿Qué hago, bufón? ¡Está golpeando esto! ¿Qué hacemos, bufón? Creo que el vídeo está terminando. Es peor de lo que pensaba. Y es todo por mi culpa. Deberíamos volver al lugar de donde viniste. En el camino de vuelta pensaré en algunas bromas que puedan distraer al sheriff. De eliminarme en cuanto me vea. Vale, chicos. Pues ahí lo tenemos. Nos dan esta recompensa. Que yo creo que es para abrir esta puerta, ¿no? Y hemos conseguido resolver este puzzle. Pero ha venido una gran bestia por nosotros. ¿Quién golpeaba la puerta así, tío? Casi la tira abajo. Ahora bien. Ahora tenemos que volver a donde el sheriff. Y ya verás tú el sheriff cuando vea al bufón. Después de haberle intentado matar. Yo creo que el sheriff se lo va a cargar, ¿eh? Ya veremos. Lo veremos a ver qué ocurre con todo esto. En el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado un montón. En el comienzo de Garden of Banban 6. Increíble, la verdad. Y tengo ganas de continuar. Hemos conocido a los traviesos. De hecho, me han matado un travieso varias veces. Y veremos a ver qué pasa aquí con toda esta gran aventura. De momento, enterrado con el bufón. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir? Así que nada, chicos. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Garden of Banban 6. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.